¡Sos empujosos! ¡Con sentimiento! ¡Guarachando, guarachando! ¡Para que bailes mi guaracha! ¡Gurusta! ¡Mari! ¡Este todo es para vos! ¡De parte de furia! Mi novia en un descuido me agarró el celular Leyó todos los mensajes que me olvidé de borrar Hoy yo no sé qué hacer, con razón me quiere dejar Pretende que delante de ella, a esos números te voy a amar ¡Ay, ay, ay, ay! No sé cómo zafar Yo no la quiero perder Porque ella es muy especial Muy enojada está Y tiene en su poder Los números que a mí Me van a condenar Rafael Jerez Y su papá Sebastián ¡Mamá, hijos de furia! Y FM Antena Y FM Alternativa ¡Gracias, Catamaca! Mi novia en un descuido me agarró el celular Lejó todos los mensajes que me olvidé de borrar Y yo no sé qué hacer, con razón me quiere dejar Depende que delante de ella, a esos números te voy a amar Ay, 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 ay No sé cómo zafar Yo no la quiero perder Porque ella es muy especial Muy enojada está Y tiene en su poder Los números que a mí Me van a condenar Ay, 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 ay No sé cómo zafar Yo no la quiero perder Porque ella es muy especial Muy enojada está Y tiene en su poder Los números que a mí Me van a condenar Ay, 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 ay No sé cómo zafar Ay, 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 ay No sé cómo zafar Yo no la quiero perder Porque ella es muy especial Muy enojada está Y tiene en su poder Los números que a mí Y tiene en su poder Gracias por ver el video.